Imanaka Cinta sejati Yang memberi Keterangan Hati Sampai kapan ku harus Menanti Kau pergi Dan mungkin takkan Kembali Dan aku mana Istana aku Tengokabila Dan aku mana Istana aku Tengokabila 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 Tengokanku Lewat Imanaka Kasihku Kurangkai Kata Kurangkai Nara Y a mi y en la ciencia Y a mi y a la ciencia Y a mi y a mi y a Y a mi y a mi y a Y a mi y a mi y a Y a mi y a Y a mi y a Semua ganar cinta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!